No supe valorarte y ahora me arrepiento Todos los días más se lo llevo al viento No supe valorarte y ahora me arrepiento Díganme que yo más se lo llevo al viento Y quisiera saber por qué esto a nosotros nos pasa Yo no aguanto en esta situación, cualquiera fracasa No te tienes, no te pasa Y en la noche tienes que ser, cualquiera fracasa No sabes el daño que me hace No tenerte más, me pides que te olvide Pero es que no soy capaz Y aunque no aguanto más Tengo que aceptar que yo me alejé y que no volverás Baby, te voy a extrañar Tú me lo diste todo y no te supe valorar Ojalá y que me vaya mal Contigo perdí todo y ya no lo podré recuperar De este dolor sigo buscando una salida Sé que soy un idiota y que no te merecía Ojalá y me encuentre una bala perdida Tal vez me haga un favor yo mismo Y me largo de esta vida No supe valorarte y ahora me arrepiento Todo lo que te amo, se lo llevo al viento Dentro de tu corazón, baby, yo lo siento Porque ya no habrá final feliz en este cuento No supe valorarte más y ahora estoy arrepentido Ya no sé en lo que me he convertido Quiero estar contigo pero todo lo arruiné No lo niego, tengo ganas pero la gana de desaparecer O quizás si el tiempo volviera pa' atrás No existieran mentiras y todo fuera realidad La verdad sería que no hubiera pasado nada De lo que ahora está pasando pero ya no hay vuelta atrás Quiero saber por qué esto a nosotros nos pasa Ya no aguanto en esta situación Cualquiera fracasa Con tan solo pensar que yo te tenía en mi brazo Mientras que ahora existe otro que te abraza Let's be gay